¡Vaya acá! ¡Bailamos! Oye, ¿cómo dices? Oye, la música sabrosa Oye, la participación de Argentina para ti Y entonces, ¿también es como hoy en Argentina? Oye, el campano 3 de la cumbia Oye, la música sabrosa Oye, ¿cómo dices? Oye, qué rico Oye, la música sabrosa Oye, ¿cómo dices? Oye, la música sabrosa Oye, el campano 6 de la cumbia El momento se llama Colegiada Hoy para Pochito, ahora sin felinos, porque la madre de la paz Y hoy nos acompaña Oye, oye El grupo de estrella de la Guardia Hoy para el sonido de la Guardia Toda la Guardia Manía No, no, no Este es el show y hago lo que yo quiero Cállate Pochito Oye, cariño 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 Oye, Camilo, oye, Camilo, Camilo Miren la parte que va dentro de la Colombia Miren la parte que va dentro de la Colombia Miren la parte que va dentro de la Colombia Miren la parte que va dentro de la Colombia Miren la parte que va dentro de la Colombia